El próximo lunes será inaugurada en el Hospital Escuela la primera sala de hemodinamia para el diagnóstico y tratamiento de los problemas cardiovasculares mediante un equipo de la más avanzada tecnología donado por la República de China en Taiwán gracias a las gestiones de la primera dama Rosalena de Lobo y de la designada presidencial María Antonieta Guillén. Una hemodinamia en una clínica privada cuesta alrededor de medio millón de lempiras, valor que sin duda resulta inalcanzable para las personas de escasos recursos por lo que se constituye en una esperanza de vida para quienes padecen de enfermedades del corazón. Además, contar con este equipo se busca crear un completo centro de cardiología en el Hospital Escuela. Este es el informe con Rodolfo Velázquez. Tanto a nivel mundial como a nivel nacional es una de las causas número uno de morbi-mortalidad en pacientes adultos o la causa número uno de muerte en el país y a nivel del extranjero por enfermedades cardíacas. Cada día en los servicios de cardiología del Hospital Escuela se atienden más de 80 casos. Con la nueva tecnología definitivamente se ha reducido en toda lo que es la estadística mundial las muertes por infarto. De tal manera que antes solo con tratamiento médico pues había riesgos de mortalidad alrededor del 30 al 35%. Por más de dos décadas doña Andrea Mejía padece del corazón. Y me han hecho cardiogramas y ecos y ahí ha salido el problema y ya tengo 24 años de estar en tratamiento. Y el doctor me ha dicho que he ido mejorando a través de los tratamientos. A temprana edad Javier García presentó problemas coronarios. Mi enfermedad es congénita, es anomalía de Einstein. Y he estado aquí en el hospital de escuela, me han estado tratando desde hace varios tiempos. Problemas de infraestructura, falta de personal y la demanda de atención hacen insuficiente los servicios de cardiología del centro asistencial. En la actualidad solo contábamos con medicamentos y los pacientes que tenían la posibilidad de comprar los equipos necesarios para hacerse procedimientos especiales, entonces se intervenían o se les podía ayudar pero tardaba mucho. Entonces muchos pacientes que necesitan hacerse procedimientos especiales fallecen en la espera. Con equipo de última generación dotado de la más alta tecnología de punta, se pretende reestructurar los servicios cardiológicos del primer centro hospitalario del país. Antes no había forma de hacer los diagnósticos de problemas de corazón, ahora ya lo tenemos y la gente pobre que visite el hospital de escuela también tendrá la oportunidad de poder realizar exámenes con equipos que son muy costosos, tanto obtenerlos como los procedimientos que se hacen que pueden llegar hasta la cantidad de 500 mil empiras, el diagnóstico junto con el tratamiento. Con este equipo tecnológico se podrá reducir la mortalidad por problemas cardíacos de 15 a 20 por ciento. Son equipos que tienen la capacidad para hacer diagnósticos precisos de enfermedades del corazón porque se logra visualizar el corazón con sus distintas cámaras, con sus distintas arterias que permiten diagnosticar problemas de infartos, problemas de placas en las arterias que necesiten ser tratadas con procedimientos especiales. La hemodinamia permite conocer la anatomía del sistema cardiovascular. Anteriormente se tenía que esperar que viniera una brigada médica de otros países para poder operarlos. En este momento ya se pueden realizar las operaciones gracias al gobierno de Taiwán. La designada presidencial, doña Antonieta, ha sido de las personas más persistentes en que consiguieramos este equipo y poder salvar muchas vidas. Así se abrirá la primera sala de hemodinamia de hospitales públicos en el país. En este equipo en particular creo que es el primero en Honduras y se pidió con estas características porque era para el principal hospital de la red nacional de la institución. El equipo requiere de mantenimiento especializado. Es un equipo muy sofisticado que requiere de protección eléctrica, requiere climatología, requiere protección de humedad, requiere de médicos altamente especializados. Tenemos en poder atender a los pacientes acá y nosotros también tenemos ingenieros entrenados en fábrica y certificados para poder darle el mantenimiento especializado que requiere esta tecnología. Se busca formar un centro de servicio cardiológico completo. Un lugar donde se concrete todo lo que tenga que ver con el corazón, es decir, una sala de operaciones, al paro una sala de hemodinamia, una sala de cuidados posquirúrgicos inmediatos y una unidad de cuidados intensivos cardiológicos tanto de adultos como de niños. De manera que el paciente se le haga el estudio, ya sea el cateterismo y luego se le hace la cirugía y luego pasa a la unidad de cuidados intensivos inmediatamente. Es así como surge la esperanza de vida para miles de hondureños con problemas cardíacos. Con este equipo que viene a mí me alegra muchísimo porque ya no vamos a tener que pagar esto, porque habíamos personas muy pobres que si tenemos para el pasaje no tenemos para pagar un examen tan caro, ¿verdad? La nueva sala de hemodinamia ha sido completamente reestructurada. Contactamos un doctor especializado en física que nos hizo el estudio de radiación. Invertimos un montón de dinero para que el aparato protegiera a las otras áreas del hospital, tanto como a los médicos en el área de radiación. Importamos un piso especial de vinil para centros hospitalarios en el área de quirórganos que no es conductivo, que no existe en el medio y lo pusimos acá. Hicimos la red de gases médicos porque son procedimientos quirúrgicos. Igualmente importamos un filtro especializado de carbono, el cual limpia el 99% de los géneros que se den en este lugar. Usamos pintura epópsica, curva sanitaria. Se hacen los preparativos para instalar el centro cardiovascular. El espacio donde se piensa hacer el módulo cardiovascular del hospital escuela se encuentra en la azotea del segundo piso del médico quirúrgico sobre el área de infectología actualmente. Está aquí a mis espaldas. Cuenta con un espacio de 480 metros cuadrados y está cercano a lo que es los quirófanos del hospital. Todo esto es posible gracias al pueblo y gobierno de Taiwán. Recibimos en primera instancia esa solicitud de la doctora cardióloga Jacqueline González y efectivamente a través del despacho de la primera dama, la secretaría de la presidencia, hicimos la gestión ante Taiwán de donde obtuvimos una donación de 800 mil dólares. Con ello se ha cambiado dramáticamente la forma de atender a los pacientes, tanto adultos como niños, en el área cardiológica. Gracias a esta nueva tecnología, miles de hondureños podrán prevenir la muerte y mejorar sus condiciones de vida. Conversamos con el secretario de salud Arturo Vendaña, quien no duda del éxito que tendrá esta nueva sala para salvar vidas de adultos y niños de escasos recursos económicos, que no pueden costearse este diagnóstico y tratamiento en una clínica privada. También se dispone de un grupo de cardiólogos de lujo y de personal debidamente entrenado para el manejo del centro cardiovascular, que contará a partir del próximo lunes con la infraestructura más moderna del país. No dudamos del compromiso de las autoridades de salud pública por darle el adecuado mantenimiento a esta sofisticada maquinaria, que con sus accesorios tiene un valor que supera el millón de dólares. Y la buena noticia es que en tres semanas viene otro equipo de hemodinamia para salvar más vidas. Generalmente, cuando se habla del hospital escuela es para destacar sus deficiencias, pero hoy queremos decir que en este centro asistencial hay muchas cosas positivas que no trascienden. Pero esta noche, aquí en Porque Nos Importa, valoramos los esfuerzos que a diario realizan hombres y mujeres a favor de los más desprotegidos. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.